Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo algo impactante. El aviso importante es, si eres como yo, que te gusta el culo veo culo quiero, que te encantan las telas y que todo se te antoja, para el vídeo y ponte a otra cosa, porque de verdad, si te gustan las telas esto se te tiene que antojar sí o sí. Mirad, no me demoro más, os voy a hablar hoy de Creative Notion, ¿vale? Creative Notion, ¿vale? Es una tienda online creada por Vicky, ella es una amante del password y decidió hace ya dos años, creo que la primera caja de suscripción que sacó fue en el 2018, en agosto creo que fue la primera y ella empezó a preparar poquitas cajas, tuvo tal éxito que empezó a hacer cajas, cajas y cajas y bueno, y hoy en día es pues una caja de suscripción de password de las más bonitas. Yo he visto ya varias y yo estoy totalmente enamorada de ellas. Os quería comentar que esta caja de suscripción en Estados Unidos, ella vive en Estados Unidos, en el estado de Utah, allí tiene un precio evidentemente y para aquí, para España, no sé para el resto de Europa, pero para España el precio son 48 dólares envío incluido, esto quiere decir que son 41 euros y os aseguro que merece la pena, merece la pena. Os quería comentar que si el peso supera creo que dos libras, que no sé, ahora mismo no os lo pondré por aquí, pero vamos, si supera un determinado peso, ella lo que hace es saca productos de esa caja, pero no quiere decir que te quedes sin ellos, sino que en otra caja que sea un poquito más liviana, más ligera de peso, te mete esos productos, o sea que tú esos productos al final los recibes, ¿vale? En este caso a mí me comentó que había un par de cositas que las había tenido que sacar, pero que en cuanto hiciera otra caja que pudiera meterlo, ella lo metía y perfecto, ¿vale? Y bueno, esto va a ser un unboxing o unboxing en toda regla, porque la voy a abrir como vosotros me acaba de llegar y no puedo aguantarme más, la tengo que abrir sí o sí, ¿vale? A ver, no quiero darle la vuelta para que no salga la dirección, pero que la voy a abrir aquí, vale, 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 oh, 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 oh vale, las primeras cajas las enviaba, os pondré si puedo una foto por aquí con una cajita de cartón muy chula que hay como una, el logo es como una caravana el otro día estuve viendo yo su lugar de trabajo y ella vive pues como un chalet, dijéramos aquí tiene una caravana y luego enfrente pues hay como una especie de adosado no adosado no porque está enfrente de su casa como otro edificio, bueno otro chalecito pequeñito y es donde ella trabaja, es una preciosidad, o sea yo eso lo envidio por completo bueno estas bolsas, yo prefiero esto que la caja la verdad que queréis que os diga estas bolsas las hace ella, están hechas a mano, qué maravilla, le pone mirar, veis el logo que yo os decía de la caravana, qué bonito, vale pues vamos a abrir a ver que os cuento, bolsas y cajas de estas de password, ahí vale bastantes pero hay otras que se centran en otros pues en un determinado proyecto y tal, pero las de Vicky son como lo más importante aunque vayan enfocadas a un proyecto es la tela, vale o sea para mí el password lo más importante es la tela con la que haces esos proyectos y me consta que ella elige colecciones con un gusto exquisito y que son de una calidad excepcional y no he contado una cosa, estáis deseando que la abra tú haces la suscripción por ejemplo antes del día 15 de un mes, vale estamos ahora, vamos a pasar a noviembre, antes del 15 hacéis la suscripción para últimos de ese mes os viene la caja de diciembre, vale esta sería la bolsa de noviembre y como veis ha venido hoy estamos a 30 de octubre aquí llega justo a últimos, en Estados Unidos llegará a lo mejor el 25 una cosa así, vale unos días antes, vale, pero llega justo esta es la de noviembre, vale lo cual quiere decir que si queréis la de diciembre pues hacéis la suscripción antes del día 15 a últimos de noviembre llegará la de diciembre, vale si queréis luego, pues mira quiero la de diciembre y luego voy hasta marzo no quiero os quitáis, os dais de baja y volvéis a suscribiros más tarde sabéis que esto no tiene un periodo de permanencia ni nada a ver voy a sacar esto mirar, esto es una guata térmica, vale es de, es de, hay sintética, vale y tiene por los dos lados el tacto es de guata y en el medio es donde viene como si dijéramos la, el tejido térmico, vale o sea que me imagino que esto tendrá que ver parte del proyecto es un trozo bastante grandecito, eh voy a sacarlo pues es como de unos 50 centímetros más o menos y pues un metro por ahí, o sea, está bastante bien vale, 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 vale vamos a ver vamos a ir dejándolo aquí oh, oh, caramelitos qué rico y encima caramelitos de Estados Unidos mmm, qué guay, qué guay me encantan me encantan estos detallitos así son una molería ah, mirad mirad esto es para hacer pues como cinta de, de bies, ¿no? sí oh, mira, color rosa, qué bonita qué monada espera, voy a abrirla este no lo había visto nunca o sea, yo tengo pero estos así, con esta, así, de esta forma no, no lo había visto nunca mirad qué estrechito por ahí es para hacer cinta de bies y pone la medida mirad el trozo creo que es de dos pulgadas y luego cuando ya está cuando sale por ahí es de media de media pulgada vale y es bueno pues eso para tú cortas la cinta que no tiene por qué ser al bies vale tú cortas la tira es un ribete y luego te sale por ahí vale la vas planchando perfecto perfecto vale me lo leeré porque pone algo más ah, mira también para ir cosiéndolo o sea, directamente sin plancha ni nada o sea, tú lo metes la cinta te sale ya doblada y ya lo vas cosiendo por ejemplo si quieres hacer una tira vale pues para hacer por ejemplo un babero o algo de estos metes la tira y ahí vas con la aguja cosiendo y ya te va saliendo la tirita para o sea, que tiene varios usos ah, está genial me parece genial ves no necesaria la plancha vale, vale muy guay me parece genial vale mirad aquí hay cinta es cinta como parecida a la de las mochilas así como de algodón mira 100% algodón de una pulgada una pulgada que son 2,54 centímetros aunque yo últimamente ya voy a empezar a cambiar a ver un poquito el chip porque para el password la verdad que me gusta trabajar en pulgada mi inglés no es muy allá pero bueno vale y bueno vamos a abrirlo ojo que suavecita la cinta ojo me hace una ilusión recibir esto sabiendo que lo han estado tocando ellos allí en en Utah tan lejos ah, que chulo que chulo como siempre se ven los colores un poquito más saturados de lo que son vale es un rojo más más vibrante o sea más oscuro no tan vibrante voy a sacar estos papelitos a ver a ver ves es la caja de suscripción de octubre de octubre vale y aquí aquí por detrás vienen los precios vale tienen canal de youtube oh, que mono oh, que chulo bueno ellos están haciendo llevan un tiempo haciendo dotisampler se llama un quill y cada en cada suscripción meten un un patrón y bueno pues mirad me ha metido este patrón que oh, que ilusión me hace que aunque bueno iré un poco atrasada pero bueno con los que vaya recibiendo pues puedo hacer yo uno diferente y ya está y aquí dentro está no lo voy a sacar pero bueno está todas las instrucciones y todo para hacer este bloque vale mirad aquí en este plástico viene el proyecto veis es térmico la guata porque viene bueno vendrán ahora las telas que es lo último que voy a sacar para hacer este precioso delantal esta manopla y este agarrador a ver yo tengo que decir que yo no uso delantal y la verdad que como sé que las telas van a ser maravillosas usarlas para para un delantal y eso no 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 voy a hacer este proyecto pero sí que tengo en mente desde hace tiempo de hecho fui a comprar telas con motivos me encanta de cocina y no vi ninguna que me gustara porque me quiero hacer un portatartas y esto me viene genial porque el que tengo está fatal lo voy a hacer con otra tela pero usaré este patrón vale para hacer eso sí que lo voy a hacer con tiras que yo tenga porque os enseñé la técnica de las tiras y que lo voy a hacer con este patrón y el guante igual pero el delantal no porque yo no uso delantal vale pero me parece fantástico la verdad fantástico porque bueno yo estas tiras les voy a dar uso y me parece fantástico mirar como viene sujetado con una pinzita y aquí dentro explicado todo 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 perfecto o sea que viene envuelto es como un librito con los patrones y todo bueno bueno estoy alucinando vale vale si al final me han mandado dijo que no podía por el peso pero yo creo que sí que lo han mandado todo que chulo que chulo vale esto es para es una caja porque han estado mandando recetas vale que chulo que chulo mira os vienen las instrucciones para montar la cajita y es para guardar las espera vamos a abrirlos claro está todo relacionado con la cocina claro mira que bien que bien que bien son para que tú la apuntes está genial para las recetas que a ti te vayan gustando te las vas escribiendo vienen con separadores que bien que chulo pues por ejemplo si son recetas de tartas de dulces otras saladas y tal pues tú te vas haciendo tus separadores que bien me encanta parezco un poco tolili pero bueno a ver y esta es la caja donde guardarlas no lo voy a desmontar ahora porque es que vale pero es una caja vale incluye cinco divisiones y 50 tarjetas vale mira que chulo que chulo que chulo perfecto vale vale pues esto por un lado bueno pues a mirar una ay encima me encanta los cakes de canela que voy que bueno que bueno aquí veis es una de las recetas que yo os decía que nos mandan todos por lo visto ahí mira aquí viene el nombre de quien la ha propuesto ahí tú puedes proponer recetas y ellos eligen a quien sea la ganadora y esa es la receta que luego mandan en la en la bolsa de bolsa caja de suscripción vale y aquí bueno pues te viene todo para hacerlos vale aquí tú tomar las notas de ah pues yo he echado tanto me gusta más y ya y esta la cajita para guardarlas genial 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 porque esta es es la es la publicidad de la de la guata que se llama insult vale vale para aislar vale aquí viene The Work Company esto se lo he oído muchas veces a a Mari de Mi Mundo en Telas a la señora Mari se lo he oído muchas veces hablar de esta y bueno ay 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 que cosa aquí viene una de las telas que por lo que he visto en el patrón es como para hacer la trasera del delantal por lo que he visto y el el bolsillo mirar qué preciosidad esto sí que es una tela bonita de cocina me encanta ay que portatartas me voy a hacer más chula qué guay qué chulísima chulísima me parece preciosa se pueden hacer pues para cómo se llaman estos pues manteles individuales que eso también pues vale pero es que lo otro es que se mancha mucho me da muchísima pena bueno pues esto voy a quitar este plástico de aquí dejo aquí esta tela y voy a sacar tatatachán 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 bueno mirar qué chulo qué guay qué bonito creative notion qué guay qué chulo bueno me da muchísima pena abrirlo pero quiero enseñaroslos ay me encanta porque esto lo puedo usar como etiquetas me encanta me gusta me gusta me gusta mucho bueno la primera es exactamente igual que la que habíamos enseñado ya vale estos son fat quarter veis es más chiquitito luego os pondré por aquí lo que mide en cada uno vale mirar qué chula y va doblada luego también a la mitad vale esperar un momento y trae ocho o sea está muy muy bien vale aquí tenemos el primero mirar el segundo las medidas son las mismas vale del fat quarter el tono se ve un poquito más claro de lo que es al natural vale este me recuerda mucho a los pañuelos así estos así un poquito más roqueros chulísimo todas las lo bueno de tener una colección de estas de telas es que esperad que os voy a bajar un poquito ahí es que todas combinan entonces se puede hacer lo que quieras con todas juntas porque todas son de colores que combinan entre ellas vale de hecho luego os enseño otra vez lo del proyecto oh mirar que chula es una cocinita con la tetera son luego de lunarcitos así pero no no están colocados están como así no están perfectos colocados y hace como un como aguas el gris de la tela hace como aguas es muy chula esta es así de rayas así como en diagonal ¿veis? que chula que bonita que bonita mirar hay un montón de palabras preciosas tan chulísimas así para darte buen rollo esto para hacerte un algo que veas tú a diario tiene que estar muy chula esa esta mirar pues va como a juego con esta vale son como topitos así como un poco de no uniformes veis que no son redondeles perfectos vale que mona esta así con pues el vaso medidor la espátula el batidor que que maravilla me encantan y bueno me encantaría me gustaría que pudierais tocarlas esto sí que es algo de calidad mirar que chula que bonita es un azul precioso esas florecitas que maravilla muy chula muy bonita veis mirar todas esas telas están puestas aquí y mirar que conjunto tan bonito queda vale igual que aquí vale y bueno nos pone que que entra 8 faz quarters que están valorados en 24 dólares vale que son estos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vale lo ponemos así 8 los dos para esto para hacer el tape el ribbon vale el borde de 2 pulgadas 8 euros está vale esto luego luego media yarda de la guata la guata que hemos sacado antes que cuesta 4,50 vale aquí lo tenéis el set del recipiente para lo de las las recetas y esto valorado en 10 euros 3 cuartos de yarda de la otra tela la de aquí abajo para hacer lo de la trasera 8 euros y 6 yardas de la cinta esta que está valorado en 10 euros son 5 metros y pico vale y luego te ponen que te meten el patrón de esto del delantal y y de la garraollas y el guante y el patrón del dotis sampler vale todo está valorado en 64,50 y es que está genial vale esto de aquí quiero entender que es de quien es la la colección vale de telas si no es eso y veo otra cosa os lo diré pero creo que es creo que es esto vale el nombre de de las telas vale y bueno que espero que os haya gustado que no os hayáis contagiado mucho o si y que espero seguir enseñando cajitas de estas porque me voy a poner a la obra ya porque me encantan me han encantado de verdad besitos akuna matata vivi deja vivir vale hasta luego adiós